de regreso a su espacio las mañanas del 56 señor y hoy tenemos ya pues nuestra entrevista central y en ella pues tenemos a un representante del distrito municipal de la victoria con nosotros está julio hernández quien aspira a la alcaldía de este distrito municipal pero es mejor conocido por todos ustedes como payulli bienvenido a las mañanas del 56 buenos días buenos días en la audiencia buenos días fifo buenos días juana buenos días esperemos que esta entrevista sea de satisfacción para nuestro distrito municipal de la victoria así es así es pues vamos a darle a conocer a nuestra teleaudiencia que sigue cada día las mañanas del 56 quien es júnior hernández bueno júnior hernández es nativo de la victoria nacido y criado hijo de maría altagracia concepción rosario luis hernández peralta cursó la escuela la primaria en el colegio nuestra señora natividad de las monjas en la padre garcía y en el liceo nocturno soy licenciado en derecho he ingresado de unicaribe y tengo mi esposa cuatro niños que vivimos en el distrito municipal de la victoria muy bien la primera pregunta payulli de dónde nace ese apodo verdad ese apodo queda tan contagioso de dónde nace ese apodo payulli porque fácilmente salen a buscarlo por el nombre suyo en la victoria no lo encuentran ya lo saben eso era una vecina yo siendo muy adolescente un niño niño la vecina que me gustaba le gustaba poner pronombre y me dejó ese nombre y ya es como usted dice como usted bien lo dice si preguntan por júnior hernández la victoria pues puede ser que se pierda pero si preguntan por payulli van directo a la casa payulli cuando te inicien asuntos políticos y que te motiva entrar a la política bueno hay dos preguntas en un inicio desde muy joven en el partido reformista a los 16 años donde el trabajo del partido reformista era cambiar de la cédula a los compañeros que vivían allá en el distrito municipal desde muy jovencito estaba haciendo ese trabajo en el partido reformista luego paso en el 2005 con el compañero jesús feli y ramoncito al pld a formar fila en el pld y ahí luego en el 2019 pasamos a la fuerza del pueblo a construir este partido la fuerza del pueblo en el cual hoy estamos aspirando me motiva aspirar por el distrito municipal por el abandono que exhibe nuestro distrito municipal la el atraso que presenta y nosotros queremos representar el progreso queremos llevar una una propuesta consensuada que la consensuamos con con el mejor equipo del distrito municipal y en estos momentos estamos decididos a luchar por esa candidatura para darle el desarrollo que la victoria verdaderamente merece yo quisiera preguntar pero antes de debo decirle a la opinión pública que conozco y me consta de que la familia tuya son una gente que en la victoria han aportado mucho muchas personas profesionales además han sido políticos que han ejercido y muchos profesionales en honor a ustedes son gente trabajadora que han llegado para aportar a ese pueblo pues alguien podría estar de acuerdo o no porque los colores a veces hacen varias las percepciones pero finalmente yo quisiera preguntarte pero una persona que estuviste en el pérez pero hoy está en la fuerza del pueblo la fuerza del pueblo en la victoria ha hecho un proceso de organización de transición en donde ha trabajado junio en todo lo que ese proceso cuál es tu posición en el partido de la fuerza del pueblo y eso bueno en la fuerza del pueblo actualmente somos miembros de la dirección central somos fundadores de la fuerza del pueblo el presidente leonel fernández hace su alocución el domingo y el miércoles de la de esa misma semana nuestra familia conjuntamente con nuestro padre que es muy amigo era muy amigo del presidente leonel fernández hacemos formar renuncia en ese momento comenzamos a caminar todo el distrito municipal de la victoria a formar el partido hoy el partido de la fuerza del pueblo cuenta con más de 13 mil inscritos en la plataforma de la fuerza del pueblo tenemos siete bloques siete bloques que están en el distrito municipal tenemos más de 70 presidentes de direcciones media tenemos seis presidentes seis miembros de dirección central y el partido allí en la victoria allá en la victoria tiene la capacidad para llevar un candidato propio la fuerza del pueblo en el distrito municipal de la victoria tiene todo para ganar esa sindicatura a lo interno yo sé que además de ti pues hay otros aspirantes a esa misma posición a lo interno qué tal estás tú o sea qué porcentaje tú crees que más o menos tiene que estar haciendo el apoyo de los miembros de la fuerza del pueblo en la victoria hacia tu candidatura bueno los compañeros se sienten muy identificados con nosotros como venimos estructurando la fuerza del pueblo conocemos a cada uno de los compañeros los compañeros ven en mí el candidato de que unificaría la fuerza del pueblo ayudaría que la fuerza del pueblo se ponga todo detrás de nosotros y unificamos el partido por eso creo que estamos muy bien contamos con más de 25 presidentes de direcciones media donde hay siete candidatos aspirando nosotros contamos con 25 presidentes de direcciones media contamos con seis aspirantes a regidor de algunos 12 que hay aspirando y ahí usted va viendo la fortaleza de nosotros en favor de nosotros en contra de los demás somos siete y yo cuento con la gran mayoría quiero aprovechar para mandar un saludo a la gente de la victoria nosotros tenemos allá un nicho de seguidores que son fieles televidentes por cierto son medio bellazgos porque en algunas ocasiones hacen unos memes prepárense que el suyo seguro lo van a hacer a mí me llama mucho la atención la cantidad de aspirantes que hay en la victoria y aquí se ha convertido una pregunta de orden ya el preguntar como hay tantos aspirantes ¿qué de nuevo tiene Payulli y cuál sería esa propuesta que lo va a diferenciar de los demás candidatos? bueno de nuevo nosotros traemos el progreso vamos a invertir en turismo vamos a invertir en deporte vamos a invertir en la juventud en deporte nosotros somos un amante del deporte fifo es un amante del deporte también nosotros vamos a invertir en la virgen vamos a gestionar con mi derecho un estadio de béisbol para la virgen que no cuenta con un estadio de béisbol pero en la 100 de estrella señores que es el segundo lugar de mayor votación no contamos con un multiuso donde hemos administrado del 2010 al 2023 más de mil millones de pesos y no contamos con una obra que diga la población que cuesta más de 5 o 10 millones de pesos haremos en Hacienda Estrella un multiuso moderno para que los municipios de Hacienda Estrella se sientan identificados pero también tenemos un problema que parece que los síndicos no conocen la ley 176 2007 tenemos un problema de tránsito en el distrito municipal de la victoria tenemos el problema de la vuelta los síndicos no le han prestado atención a ese problema que está llegando ese problema se está grabando tanto que personas que utilizan la circunvalación no quieren pasar por el distrito municipal no quieren pasar por la victoria porque se arma un tapón pero la ley 176 en el artículo 19 da la prerrogativa de organizar el transporte de organizar las vías públicas entonces, ¿qué nosotros prometemos? juntarnos con los choferes buscar un solar donde esos vehículos puedan parquearse y dos radios para que se llamen y solamente haya uno haciendo el turno no que todos esos carros en el medio los motoristas también vamos a organizar los motoristas los motoristas no pueden estar en la Duarte en la hora pico, a las 5, a las 6 deben tener una parada que nosotros la vamos a construir se la vamos a organizar porque nosotros tenemos que gerenciar esos recursos del ayuntamiento pero gerenciarlo para el beneficio de la grande mayoría y eso es lo que vamos a prometer y eso es lo que vamos a hacer llegando al ayuntamiento mira, tú has tocado un tema es realmente preocupante y que la verdad pues no había escuchado a ninguno tocar ese tema y es que todo el que vive en la Victoria sabe que eso es un caos eso es un caos yo odio tener que pasar por ahí no, no, porque eso mira yo también, Juan sinceramente no es una realidad esa es una realidad y creo que la única persona que yo he escuchado hablar de eso y alguien que ni siquiera aspira a nada que es al Hugo que lo he escuchado pues quejarse con la situación porque es bien caótica solamente el que no ha pasado por ahí no sabe lo que se pasa en un tramo tan pequeño para usted poder salir de ese pan de bono que se arma ahí en la vuelta Juada, pero mira yo no quería hablar de eso pero a propósito de eso le voy a dar un dato por si quiere su objetivo ir más allá ese terreno donde hoy están unos negocios de bebidas es un terreno es un área verde y se tomó para hacer esos negocios ahí o sea que si eso se quiere ir un poquito más para atrás ahí podría haber un espacio donde se pudiera hacer un parque porque estos negocios ustedes saben lo que son de la Victoria a cuál negocio me refiero no hay que mencionarlo aquí pero eso es un área verde y fue tomada y ahí hay negocios de bebidas hoy en día sí, pero nosotros tenemos un plan urbanístico tenemos un plan urbanístico donde llegando al ayuntamiento de una vez buscaremos técnicos especializados en la urbanización y vamos a reubicar porque esa avenida las dos no pueden estar las dos subiendo y bajando debemos reorganizar ese transporte debemos hacer un plan analizar cuál debe subir y cuál debe bajar porque nosotros tenemos un problema grave en el distrito municipal señores nosotros no estamos viendo que tenemos un problema y los síndicos tienen la facultad de resolver ese problema no es mentira tengo amigos que me visitan me dicen hermano yo no quiero pasar por ahí arriba entonces por eso yo quiero que los síndicos y no quiero pasar con el que le hicieron el meme si tú quieres coge mañana y resuelve ese problema que lo victorioso te lo vamos a agradecer ya que usted entró al tema dígame qué valoración le merece la actual gestión que está llevando a cabo Miguel Sabiñón alias el gringo allá en la victoria bueno yo esa pregunta la resuelvo la resumo fácil o él se retiró o él se retiró o es muy mala su gestión porque si él no se ha retirado tiene nueve candidatos alcaldes de su mismo partido nueve candidatos alcaldes para mí él se retiró o tiene una mala gestión y los números están ahí aquí vino un regidor actual dos años después de y dijo no él ha hecho dos badenes hoy entre batidores me dice que él ha hecho lo buleval tenemos administrando en esos tres años más de 300 millones de pesos y si puede recibir solamente dos dos bulevar y dos dos badenes óyeme hay que ver hay que ver nadie se tira fotos porque lo hizo una curva en la victoria en la victoria lo que ha faltado es planificación ahí nadie va a planificar ahí todo el mundo se levanta con una idea y se sueña una cosa y vamos a hacer esto oye la ley 176 te da la facultad de tu planificar tener un plan municipal a seis meses a un año a dos años a tres años a cuatro años hasta dejar una cosa cuando nosotros lleguemos al ayuntamiento vamos a dejar esos planes esos planes bien definidos para que nadie que llegue después de nosotros nadie que llegue después de nosotros se salga de la ley 176 porque allá no se ha respetado la ley 176 y nosotros vamos a hacer una gestión espectacular nosotros porque cuando digo nosotros porque nosotros nos juntamos en equipo en equipo el equipo de colaboradores que tenemos y diseñamos un plan un plan municipal que lo tenemos en carpeta que no es de que venimos a inventar con los caminatas que hemos hecho hemos levantado las necesidades mira una necesidad que es a donde quiera que tu vas las calles no tenemos calle pero no son los síndicos que tienen que resolver la calle pero hemos tenido dos alcaldes con gestiones de su partido y que han hecho pero sin embargo el presidente Leonel Fernández cuando fue a la victoria no prometió por la amistad que lo unía con mi padre que a la victoria le iba a faltar todos sus barrios y todas sus calles y yo creo en Leonel y como creo en Leonel y sé que Leonel va a ser presidente en el 2024 eso lo vamos a resolver porque nosotros seremos en febrero el síndico y Leonel en mayo será el presidente hay tres fuerzas ahora mismo que se disputan los asuntos municipales que son la PRM el PLD y la fuerza del pueblo allá en el distrito municipal de la victoria ¿cuál de esos tres partidos usted entiende? ¿cuál es el posicionamiento? ¿en qué lugar está la fuerza del pueblo? para simplificar de esos tres partidos a mí me gusta a mí me gusta siempre hablar con datos en mis conversaciones con amigos del PLD con un amigo del PRM yo le digo mira el PRM tiene 10 candidatos la fuerza del pueblo tiene 7 candidatos el PLD tiene 2 candidatos ahí tú te puedes ahí tú te puedes contestar tu pregunta FIFA ustedes saben que el PLD está muy disminuido en el distrito municipal el PLD está muy disminuido nosotros somos la segunda fuerza y buscando la primera fuerza Junior ¿qué políticas públicas tú piensas implementar a favor de la juventud si llegas a dirigir ese distrito municipal? nosotros para la juventud además de construir cancha estadio también le vamos a formar la escuela de música nosotros tenemos que educar nuestra juventud culturizar nuestra juventud entonces nosotros tenemos escuela de música pero también apoyaremos el deporte en todas sus fases porque allá allá en el distrito municipal se hacen torneos esporáneos vamos a suponer puedo mencionar el nombre de Nino Nino se hace un torneo de baquebol no, no, no vamos a institucionalizar los torneos de béisbol de basquetbol y apoyado por el ayuntamiento porque para eso son los fondos para ocupar la mente de los jóvenes para ocupar la mente de los jóvenes para que no te vaga porque cuando hay una mente vaga se puede pensar muchas cosas diferentes cosas malas entonces nosotros queremos que la juventud se enfoque en deporte que la juventud se enfoque en música que la juventud se enfoque en cultura en eso vamos a trabajar Junior hay una dentro de la del plan de trabajo de la visión los líderes políticos los aspirantes tienen una obra cumbre que quieren ver cristalizado que quieren ver hecho realidad para su pueblo que puede ser hecha por el el ayuntamiento puede ser hecha por el gobierno central pero que representa el desarrollo de la victoria si a usted le preguntaran cual sería esa obra que usted entiende que necesita la victoria para despegar y desarrollarse en todo el ámbito de la palabra tenemos una llamada si buenos días quien nos habla y desde donde buenos días Luis Paz que es de la unión municipal de San Francisco de San Domingo Adelante Luis con tu realmente si realmente queremos destacar que es uno de los líderes candidatos a alcalde y aquí de este municipio en el distrito municipal que habla de la ley 166 y 117 donde escuchamos que la mayoría va a resolver los problemas de comida de agua y de luz a la gente y de vivienda y creyendo como que la gente ya está en esto no sabiendo que los alcaldes tienen que manejarse bajo leyes ley 176 y 117 la han repetido varias veces y el 170 y 117 entre los puestos participativos hay que aplicarlo y eso nos da una noción de que usted nada a lo que va y para donde va también queremos que usted ayude a que el teleférico llegue a la victoria el espacio que da desde los cámaros vean como un sistema de desarrollo ya que tiene la ocupación una zona industrial hay que impulsar esa área pero no se olvide de las juntas de vecinos las juntas de vecinos están intipuladas y con ley hay que participar hay que involucrarlo y siga para adelante que usted tiene la tierra amén gracias Luis por tu comentario mire la pregunta suya va contenta con lo de Luis que bueno Luis que llamaste porque cuando él me hacía la pregunta yo mi obra cumbre la obra cumbre que yo quiero que que no es de nosotros tiene que ser de unificar criterios unificar personas unificar instituciones que es la obra de humedales los ama desarrollarla turísticamente pero ahí para desarrollarla turísticamente nosotros tenemos un plan integrar la iglesia integrar medio ambiente integrar el ministerio de turismo entonces con 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 esa tres y el ayuntamiento hacer un plan de instalar en la humedal de los ama atractivo que digo atractivo porque para quizá para nosotros que vivimos en el campo montarse un caballo no sea tan tan velumbrante pero para cualquier capitaleño y al humedal de los ama irse en caballo caminar todos los humedales de los ama en el caballo debe ser atractivo y eso va a traer fondo tanto a la ceiba como a reventón pero no no solamente la persona que vive en la capital en el chonstan llegan un sinnúmero de visitantes que solamente entran al chonstan oran y se van nosotros vamos a invitarlo a la persona que visita en el chonstan lo vamos a motivar porque lo que hace falta motivación nosotros tenemos una de las reservas naturales de la mejor de la mejor pero no le hemos explotado a mí me da mucha pena en una locución que tuvo el síndico en una conferencia que dijo que el ministerio de medio ambiente le había regalado cinco millones para que desarrolle y él gritaba gritaba en esa reunión que él no sabe qué va a hacer con esos cinco millones desarrolla los humedales vamos a desarrollar los humedales vamos a integrar al ministerio del medio ambiente vamos a integrar al ministerio de turismo y vamos a hacer de los humedales un atractivo para las personas que viven aquí en Sabana en Villamella en el centro de la ciudad y nosotros vamos a traer progreso esa es una de las obras que yo quiero poner a funcionar que yo saliendo del ayuntamiento nosotros saliendo del ayuntamiento esa obra esté concluida y con la colaboración de esas instituciones hay unos muchachos nos dicen que justamente puso a mí Felipe los humedales de los amos en este momento están arrabalizados o sea parece que ni siquiera la limpieza que es una responsabilidad del ayuntamiento lo están cumpliendo en este momento miren yo no quisiera decir que es responsabilidad del ayuntamiento porque me vería como perdido eso tiene una administración de medio ambiente eso tiene una administración de medio ambiente pero el que hizo ese concepto que yo estuve ahí cuando se inauguró ese concepto dijo mira yo no quiero calle buena yo no quiero yo quiero que la gente se unifique con la naturaleza pero era una visión que tenía el Jaime David que es un visionario y es una persona amante a la naturaleza hay que reconocer hay que hacer honor a quien o no el tiene es un amante de la naturaleza eso es medio ambiente que administra eso pero que pasa el ministro del medio ambiente no ha dejado solo el medio ambiente está solo el medio ambiente eso ya es general la humedad de Osama está abandonado yo soy un fiel visitador de la humedad de Osama a mi me encanta pasar mi fin de semana por ahí a refrescarme a mirar a con y es verdad que está abandonado lo medio ambiente pues preste la atención a eso síndico vamos a desarrollar eso bueno hay una instalación deportiva que prácticamente es quizá la instalación más emblemática del distrito municipal entero de de la Victoria que es el play frente a la cárcel de la Victoria ese play que data desde cuando Trujillo está que los jóvenes a cada rato me envían videos del interior del estado del exterior y ahí juegan ocho o nueve ligas y ellos lucen impotentes porque de repente le dijeron que le iban a hacer el play y que le dieron un dinero a la administración de la dirección y entonces tenían unos materiales les rompían el play y ellos no pueden jugar y ahora resulta que los pocos materiales que ve ahí el ayuntamiento los retiró de ahí entonces ¿qué vamos a hacer aquí? ¿qué se va? ¿qué ustedes pueden hacer? hay una situación difícil porque el play estaba en mal estado pero los niños podían jugar yo tengo dos niños jugando béisbol en ese estadio realmente señor presidente le hacemos un llamado le hacemos un llamado desde aquí ponga la atención a ese play ahí hay algo que no cuadra ahí hay algo como que no encaja porque usted prometió dos veces lo ha prometido dos veces las dos veces que ha ido allá prometió el play arrancan el play dos millones hay una foto por ahí pero según las los rumores del camino dice que el presidente donó ese dinero para la terminación del play y lo pasó por el ayuntamiento ¿dónde está ese dinero presidente? ponga la atención a eso porque hay un grupo de niños que no están pudiendo practicar el deporte del béisbol usted sabe que el béisbol allá en la victoria representa mucho porque tenemos dos grandes ligas allá en la victoria que salieron de ese play y es penoso que este play esté pasando por la situación que está pasando y con esa situación que está pasando en el play fifo yo quiero también que la empresa que trabajan dentro del distrito municipal yo sé que no se puede tributar dos veces pero apadrinen las canchas apadrinen vamos a apadrinar las canchas vamos a apadrinar los estadios vamos a apadrinar los parques vamos a apadrinar vamos a dejar alguna inversión a la empresa de allá nosotros llegando al ayuntamiento nos vamos a sentar con un empresario y les vamos a decir lo bien que se podría hacer si ellos no mantienen esas instalaciones deportivas en buena condición lo bien que es para ellos que ellos puedan embellecer cualquier parque que puedan apadrinar cualquier parque porque eso le va a ayudar porque nosotros le vamos a pedir que pongan su promoción como lo hizo el compañero René que estamos en su instalación que el parque de Villamella en la gestión de él se mantuvo bien bonito porque el producto Che patrocinaba ese parque eso nosotros lo vamos a fomentar ahí en la victoria eso usted puede estar por seguro que lo vamos a lograr con Dios por delante bueno señores pues con este con este llamado que hace Junior Hernández a la comunidad de la victoria nos vamos a una pausa RKR celular ventas de todo tipo de equipos tecnológicos servicio altamente capacitado para la reparación de celulares tablets bocinas videojuegos así como controles y computadoras oferta de temporada tablets Amazon Fire 7 de 16 GB más cover más protector de pantalla por tan solo 4,499 dale lo mejor a tu smartphone RKR celular ven actívate busca lo mejor en tecnología estamos ubicados en el centro comercial galería del este número 2 local 8 primer nivel carretera la victoria esquina calle de sector el milloncito santo domingo norte sabana perdida con el teléfono 809-203-4437 RKR lo mejor ahora lo que paga sin peaje se invierte en obras que si se ven con una eficiente y transparente administración de los peajes el Fideicobiso RD Fial a través del Ministerio de Obras Públicas aporta una parte de lo recaudado para el desarrollo de proyectos que facilitan y hacen más seguro y económico tu transporte así avanzamos en la construcción de las avenidas de Circunvalación de Baní de Azua de San Francisco de Macorís de los Alcarrizos carreteras Barahona Enriquillo Barahona Pedernales elevado de Boca Chica avenida Ecológica y muchas otras en todo el territorio nacional obras no palabras esto es el cambio Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones cercano a la gente este y otros canales de televisión y radio está disponible en la aplicación Stream 1 TV completamente gratis busca Stream 1 TV en Roku Amazon Fire TV Google Play Android Tablet iPhone iPad en tu cajita de IP TV Apple TV o en tu Smart TV disfruta de nuestra variedad de canales y emisoras de radio de tu país con una programación actualizada y gratis Stream 1 TV una aplicación que mejora tu vida de regreso a su espacio las mañanas del 56 hoy con nuestra entrevista central con el aspirante a la alcaldía del distrito municipal de la victoria con la fuerza del pueblo Junior Hernández Junior, vimos por ahí que tu hiciste creo que con motivo del día de las madres una actividad para las madres de la victoria que paso aquí y a ver si el master nos coloca algunas imágenes que hay por ahí bueno nosotros celebramos el día de las madres fue el domingo anterior pero nosotros quisimos celebrarle a las madres no dejar pasar ese momento tan especial que las madres son una parte especial las imágenes están ahí en la crianza entonces hicimos una actividad para las madres donde recibimos el apoyo de más de 300 mujeres estuvimos haciéndose algunos algunos regalos estuvimos degustando una comida y hablamos ahí ahí estuvieron con nosotros los diputados Carlos Pérez estuvo el diputado Víctor Pavón estuvo el diputado Eudy Maldonado estuvo con los aspirantes sí precandidatos precandidatos a diputados por la fuerza del pueblo porque la fuerza del pueblo está fuerte aquí en el municipio de Santo Domingo Norte nosotros tenemos cubiertos todos los renglones todos los renglones entonces también allá estuvieron los regidores precandidatos de nosotros Pedro Clara de la Cruz Ramón el compañero profesor Raldi González estuvo la compañera y anfitriona compañera Cecilia Selmo de Maricao estuvo el compañero Marcelo mejor conocido como el guardia y ahí tuvimos un momento muy agradable realmente fue muy emotiva tuvimos mariachi fue una cosa increíble de verdad que agradecido con la madre felicidades a la madre que estuvieron ahí muchas excelentes excelentes vamos a entrar entonces al al plano general recientemente hubo una polémica con respecto a a una posible alianza entre la fuerza del pueblo y el PLD la fuerza del pueblo dice que no que nunca pidió alianza el PLD dice que va solo que opinión le merece ese panorama político con miras al 2024 bueno mire la alianza para mi son buenas porque unifican criterios y nosotros tenemos un norte definido que es llegar a la presidencia tener la mayoría de síndicos tener la mayoría de senadores tener la mayoría de diputados y concertando alianza se puede lograr más fácil el presidente donel fernández ha sido un fiel creyente en la alianza desde el 96 cuando fue presidente con el levantamiento de la mano del doctor Joaquín Balaguer lo ha demostrado que es un fiel creyente en la alianza nosotros la fuerza del pueblo ahora si usted no quiere tener amores conmigo yo no la puedo obligar entonces si no quiere nosotros estamos en el distrito municipal en Santo Domingo Norte y en el país completo en la provincia porque hay que felicitar al compañero Rubén Maldonado porque nosotros estamos preparados en la provincia porque él es el presidente de la provincia preparado en la provincia para llevar candidato propio propio sin ningún problema entonces lo que yo he visto con eso de la alianza unos egos que no se que no se que no se han podido susanar pero señores miren para ganarle al gobierno tenemos que darle no cabo y yo le pido a los compañeros del PLD le pido a los compañeros de la fuerza del pueblo bajemos el discurso bajemos el discurso y mantengamos un discurso de paz un discurso de armonía porque para las alianzas son buenas las alianzas no me dejan beneficio ese llamado que usted está haciendo es a los compañeros o a los líderes porque en este caso desafortunadamente quienes han estado dando unas declaraciones yo diría que hasta fuera del lugar son los líderes de los partidos recientemente vimos una declaración de Leonel Fernández donde él decía que si la fuerza del pueblo quedaba en segundo lugar ganaba la fuerza del pueblo asumiendo una alianza cada vez una alianza pero si quedaba el PLD ganaba el gobierno y eso es preocupante si pero eso el presidente Leonel Fernández lo que está es diciéndole al país que nosotros los progresistas debemos enrumbarnos hacia la fuerza del pueblo porque ustedes saben la situación que están pasando en este momento los ataques al PLD los ataques y esa mala campaña puede afectar un triunfo del PLD y todo el mundo que está en política sabe que ahora mismo el PLD no está no está bien está en su peor momento y el que no entienda eso el que no entienda eso está cometiendo un error entonces el presidente lo que le quiere decir a los progresistas porque el problema es como usted lo decía el problema es arriba abajo todos los compañeros estamos de acuerdo de que debemos hacer una alianza de que debemos sacar este mal gobierno porque ha retrocedido en educación ha retrocedido en turismo en turismo es la única parte que ha avanzado espérese en turismo en medio ambiente en salud en la tarjeta es un desastre señores miren la tarjeta es un desastre en lo que yo tengo viendo yo nunca había visto en cuatro años tres veces cambiar el plástico yo no sé qué es lo que pasa en los gobiernos del PLD que duraron 16 años como ellos dicen yo nunca vi esa cambiar en el plástico en tres años lo han cambiado más de tres veces y un desorden miren a mí me da pena con los municipios del municipio municipal de la victoria cuando yo lo veo haciendo esa fila en el multiuso de la victoria es penoso señores no jueguen no jueguen con la dignidad de la persona no jueguen con la dignidad de la persona la persona se respeta usted está ahí para darle darle realcer tu país no para humillar demasiada humillación señores dejen eso dejen eso Junior no sé si fue que no entendí cuando usted contestaba la pregunta de Jebri ahorita usted afirma que la marca PLD entonces está desacreditada está usted decía usted sabe lo que está pasando con el PLD eso es lo que usted afirma como que la marca PLD mira FIFO nosotros en la televisión cuántos compañeros del PLD ahora mismo están siendo humiciados no hay que ser un teórico no hay que ser un le están dando candela entonces entonces eso se está reflejando en la población eso se está reflejando en la población por eso que usted está viendo que los PLDistas están emigrando tanto para la fuerza del pueblo como para el PRM porque ahora si se jodió la cosa porque antes no era para la fuerza del pueblo ahora ya es en dos vías entonces tenemos que cuidar eso entonces los progresistas que queremos un gobierno de progreso un gobierno verdaderamente de un verdadero cambio porque estos muchachos nos ofrecieron un cambio pero parece que se quedaron en la R y nos dieron para atrás entonces nosotros queremos ponerlo en la D para adelante entonces en eso que estamos nosotros estamos concentrados en que la fuerza del pueblo siga creciendo en que la fuerza del pueblo se coloque como nos colocamos del 18 al 3 del 3 al 1 en eso es lo que estamos Junior ahí mismo con el asunto de la alianza vamos a concentrarnos ya en lo que sería la victoria se daría se daría bien una alianza entre el PLD y la fuerza del pueblo en la victoria y de darse por ejemplo en caso que eso pudiera pasar se atingó porque tú decías bueno lo de abajo la queremos el pueblo está arriba entonces calculando eso tomándose en cuenta de que lo de abajo sí apoyaría apoyaría en este caso quiénes quedaría arriba la fuerza del pueblo o el PLD en este caso el PLD allá pues se están aspirando solamente dos personas que es Sigilo de los Santos y Pedro Brito Lazaeta en el caso de ustedes quieren más aspirantes pero vamos a dar por hecho que ustedes se unificaron ¿verdad? y ¿apoyarían qué? la fuerza del pueblo arriba o el PLD bueno yo soy miembro de la dirección central de la fuerza del pueblo y lo que decida la fuerza del pueblo lo que decide el presidente Luis Nel Fernández por el bienestar del país por el bienestar del distrito municipal nosotros estaremos ahí como un soldado nosotros somos un soldado de la fuerza del pueblo nosotros no estamos para rebatir ninguna decisión de la fuerza del pueblo nosotros somos un soldado de la fuerza del pueblo cuando tú perteneces a un partido político usted tiene que escoger lo bueno y escoger lo mal porque usted tiene que ser un obediente para que los partidos funcionen si algo le funcionó al viejo partido es más al PLD al PLD era que los trapos los limpiaban en su casa entonces nosotros los trapos nosotros los vamos a tratar de limpiar en nuestra casa eso es así usted ya dijo ahorita una anterior pregunta que prácticamente la fuerza del pueblo era el segundo partido en el distrito municipal de la victoria o sea que ustedes estarían en una alianza dispuesto a sacrificar independientemente de que ustedes como usted dice están por encima del PLD en una alianza ustedes podrían apoyar el candidato del PLD allá es lo que usted está diciendo bueno lo que yo estoy diciendo es que lo que decida la fuerza del pueblo el partido de Leonel Fernández eso nosotros estamos sin ningún tipo de discusión porque la alianza de la victoria no va a depender solamente de la victoria va a depender de una alianza general entonces si lo general siempre tumba lo particular lo particular es la victoria lo general es lo macro lo que la fuerza del pueblo decida muy bien con respecto a los diputados ¿tiene usted algún proyecto o diputado en su proyecto? ¿se ha definido usted con alguna candidatura? no, no nosotros estamos concentrados en colocar la marca el proyecto de Me Gusta para Yuyi para Yuyi Síndico Junior Hernández para Yuyi Síndico en eso estamos concentrados hemos dedicado más de dos años en esta tarea y nosotros ahora mismo estamos en eso tenemos muchos amigos diputados que aspiran pero hasta ahora mismo nosotros nos estamos sosteniendo con nuestros propios compañeros con nuestros propios recursos y en eso que estamos ¿cuál figura que uno pueda ver importante apoyar su candidatura por la fuerza del pueblo? ¿puedes revelar eso? bueno como le decía yo cuento con 23 presidentes de direcciones medias cuento con 3 presidentes de bloque presidente de bloque cuento con con el compañero Niño presidente del bloque del centro cuento con el compañero Rudy Girón presidente del bloque Mal Nombre el 20 cuento con el de Palmilla de 7 tenemos 3 los presidentes cuento con el compañero Pedro Clara de la Cruz que es presidente de una dirección media el compañero Gil presidente de una dirección media el compañero Momón la compañera Jacel Pérez y un sinnúmero de compañeros de creación de fundamento de que fundaron el partido y estamos en esto es evidente que usted viene de una familia política naturalmente y un hermano suyo me parece tuvo la oportunidad de dirigir el distrito municipal de la Victoria ¿cómo está manejando usted ese tema de que la gente nos diga bueno pero es de la misma familia el hermano Ramoncín el hermano Ramoncín que fue dos veces que fue dos veces el director de allá bueno yo lo estoy manejando de una manera que las personas que me conocen cercanos lo han visto nosotros en el 2019 en el 2019 cuando el presidente Leonel Fernández se retira del PLD hicimos una reunión familiar hicimos una reunión familiar en la cual mi padre con la cercanía que tiene de Leonel nos estaba pidiendo que renunciaran del PLD y fueran a la fuerza del pueblo en ese momento ya el hermano mío José Ramón Hernández hubiese perdido ya del compañero Cirilo del PLD Cirilo de los Santos en un asunto interno si en un asunto interno en una interna entonces en ese momento nosotros dimos el paso y dimos el paso hacia la fuerza del pueblo y toda mi familia dio el paso hacia la fuerza del pueblo en esa misma reunión este quien le habla dijo en esa reunión familiar que no iba a descansar después del 2020 no iba a descansar hasta no conseguir la sindicatura del distrito municipal es decir que eso se consensó en familia se consensó ahí entonces que él venga aquí a la fuerza del pueblo a aspirar yo me alegro me alegro mucho y me alegro en gran medida porque eso indica que la fuerza del pueblo hoy es la fuerza predominante en el distrito municipal de la victoria y que él esté aspirando conjuntamente a la misma aspiración de nosotros también me alegra porque la constitución no lo prohíbe la constitución en ningún artículo dice que dos hermanos no puedan aspirar a la misma a la misma posición entonces ahí estamos claros y estamos bien nosotros estamos recorriendo el distrito municipal estamos tratando de ser el candidato que unifique vamos a ser el candidato que va a unificar la fuerza del pueblo vamos a lograr la sindicatura y vamos a contar con el apoyo de él de eso no tengo duda porque yo lo he apoyado varias veces yo he oído tres veces que usted ha dicho que usted es el candidato que va a unificar la fuerza es que la fuerza del pueblo está dividida ya no es eso no es eso fifo no es eso lo que es lo que yo le digo que yo conoco el nacimiento de la fuerza del pueblo los compañeros se sienten identificados conmigo todavía no me están apoyando y dicen a mí me gustaría que fueras tú el candidato porque tú conoces las necesidades de los fuercitas entonces nosotros necesitamos un representante digno de la fuerza del pueblo y eso creo que nosotros desempeñamos ese papel muy bien no es ninguna división fifo oye no es ninguna división lo que digo que los compañeros me han expresado que se sienten cómodos conmigo si y para bueno el hecho que saben yo también soy de la victoria y conozco parte de esta de esta historia realmente en el caso de Pañulli junto a los demás amigos de su familia excepto Ramoncito pasaron todos juntos a la fuerza del pueblo entonces se quedó dentro del PLD y recientemente bueno ya hace unos meses que fue que ya pues se decidió también a pasar a la fuerza del pueblo y realmente sí también está apoyando perdón aspirando y a la misma a la misma posición de ahí no voy a decir más allá porque es verdad habrá que ver al final también cómo pasan las cosas ¿Usted se bebe su traguito o lo un fin de semana? no, no, no su trago social con los amigos con los compañeros sí, uno a veces a veces está en la casa de Juana Juana está dándose su cervecita y me dice ven, ven porque ella es la esposa del presidente del Partido de la Fuerza del Pueblo allá en el distrito municipal Fabián Mambrú un gran amigo a quien le mando un fuerte abrazo un hermano mío también esa información déjeme preguntarle a propósito que se habla del compartimiento social de la bebida los fines de semana cuando yo voy muy común a la Victoria veo que el parque de la Victoria no hay iluminación pero además que hasta funcionarios del ayuntamiento parece que la vía es muy estrecha y se suben los vehículos al parque a la C es una gestión suya ¿usted va a permitir eso? bueno yo nosotros en el plan municipal tenemos eso en carpeta tenemos eso programado nosotros debemos los domingos los domingos en el parque parquearse solamente de un solo lado subirse en la acera con un policía municipal en la acera del parque eso no va a ser posible en una gestión de nosotros nosotros para nosotros progresar debemos organizar y si no organizamos no vamos a progresar en el desorden nadie ha podido progresar y nosotros queremos llevar el progreso queremos llevar el avance al distrito municipal nosotros tendremos policía municipal entrenado por militares por militares para que esa área la cuiden porque si no nos organizamos no vamos a progresar entonces vamos a permitir ya que a través de esta cámara te mande un mensaje breve al pueblo de la victoria con respecto a su proyecto para entonces dar formal conclusión a esta entrevista bueno mi distrito municipal de la victoria quien te habla Junior Hernández Payulli quiere ser tu síndico para desarrollar nuestro distrito municipal ustedes han visto nuestros planes ustedes me conocen ustedes saben de que familia vengo ustedes saben que soy un hijo de ese pueblo entonces pedirle el apoyo pedirle que me sigan dando ese calor que me dan en cada jornada de afiliación y muchas gracias bueno con ese despedida que más bien parece un spot vamos a mandarle el corte para que lo sea como su spot de campaña vamos a agradecerle una vez más a todos los televidentes de la provincia de Santo Domingo de todo el país y sobre todo muy especialmente al pueblo de Victoria que siempre nos acompañan en estos interesantes paneles que estamos haciendo con sus aspirantes y los que nos siguen internacionalmente y los que nos siguen internacionalmente a ustedes agradecerle y será hasta una próxima entrega de su programa las mañanas del 56 tú sabes que de su programa